El diario El Comercio Estamos retrocediendo a los años 80, cuando teníamos un sistema tributario con distintos regímenes, excepciones, tratos diferenciados para un sector u otro, que hacían a la economía sumamente ineficiente. Y eso se corrigió a principios de los 90 y esa reforma tributaria que niveló la cancha para distintos sectores, actividades, ocupaciones, es parte de la razón por la cual esta economía creció como creció en los últimos 30 años. El fujimorismo se ufana precisamente de haber sido el protagonista del crecimiento económico y hoy por hoy parece que con una mano lo que hicieron lo están deshaciendo con la otra. Bueno, sí, da la impresión de que eso es lo que está pasando. Realmente no es el único caso en el que la bancada fujimorista presenta proyectos que son contrarios a las reformas que se hicieron hace 30 años. Cualquier compra puede disfrazarse, dices en la columna, por ejemplo, como un gasto en educación que da derecho a deducir el 40%, que es una de las aristas, uno de los ángulos de esta reforma. Y me llamó mucho la atención la forma en la que lo cuentas, pero es, te digo, me hace acordar a cosas del pasado, ¿no? Que compras una bicicleta, pero en realidad compras un curso de educación ciclística y ahí estás evadiendo. Sí, mira, y estoy seguro que a los evasores profesionales se les ocurren cosas mucho más ingeniosas de las que se me pueden ocurrir a mí. O sea, las formas de darle la vuelta a este tipo de deducciones y beneficios son antiquísimas, ¿no? Así que van a aparecer esas y otras más si este proyecto se aprueba. ¿Y quiénes terminan siendo favorecidos, digamos, con esto, además de los evasores? ¿Hay un grupo sobre el cual se está concentrando el proyecto? Bueno, no se puede identificar de antemano un grupo, ¿no? Porque el que termina beneficiándose con la deducción para una actividad puede ser perjudicado por la deducción para otra. Y entonces el efecto neto sobre cada persona es indeterminado. Lo que sí se puede decir es que en general estas deducciones, estos beneficios, terminan beneficiando a la gente más pudiente. Porque tenemos un impuesto a la renta progresivo. El que más gana, paga proporcionalmente más. Y por lo tanto, el beneficio reduce proporcionalmente más su carga tributaria que la de otras personas que pagan menos. Eso es elemental, es inconcebible que alguien presente un proyecto de esta naturaleza y no anticipe esas consecuencias. Si, como dices en la columna, que buena parte del crecimiento económico de los últimos 30 años radica en la reforma tributaria que se implementó a comienzos de los 90, ¿esto puede más bien provocar el efecto inverso, es decir, golpear el crecimiento ya mellado? Esto lo que va a hacer es que la economía sea menos eficiente en atender las necesidades más urgentes de la población. Porque los beneficios son como obstáculos que se ponen en la carrera. En esa carrera en la que los recursos están yendo a satisfacer las necesidades y deseos más urgentes, más sentidos de la población, estos beneficios tributarios lo que hacen es desviar los recursos de ese camino. Sino llevarlos, no necesariamente hacia donde hay necesidades mayores, sino hacia donde hay beneficios tributarios más grandes. Claro, y al final, como dices tú, un Estado necesita recaudar y esto está haciendo exactamente lo contrario. Por otro lado, la sesión de hoy en el Parlamento con escaños abundantemente ausentes, tuvo como protagonista al ministro de Economía, precisamente, el señor José Arista. Le ha hablado a las butacas, básicamente, porque muy pocos congresistas, a diferencia de cuando afanosamente van a aprobar leyes que pueden ir en desmedro incluso del Estado de Derecho. Pero Arista habla de que habríamos crecido en mayo 4%. Vamos a verlo y lo comentamos. Lo que planteamos tiene el objetivo de reactivar la economía y generar condiciones para que pueda crecer sostenidamente a tasas más elevadas. En este 2024, en lo que va del periodo, en este primer trimestre hemos tenido un crecimiento, hemos salido de una recesión que nos ha costado 0.6% del PBI, hemos tenido tasas de crecimiento positivas, superiores a 1% en el primer trimestre y en abril hemos crecido 4% y nuestras proyecciones indican que al mes de mayo también vamos a repetir con una cifra cercana a 4%. Estos resultados consolidan la meta del crecimiento de 3.1% para el 2024. Lo que queremos es potenciar este crecimiento, hacer robustas nuestras proyecciones, que no caigamos en el segundo semestre. Y es por eso que planteamos muchas medidas que nos permitan hacer sostenible esta reactivación. ¿Esto lo ves certero? Digamos, la credibilidad del gobierno está algo mediada, pero el señor ministro asegura que hemos crecido, o habríamos crecido, dice, 4% en mayo. Bueno, la cifra de abril, que dice que es 4%, sale mañana. El día 15 de cada mes sale la del mes antepasado. Debe tener alguna información ya el ministro acerca de lo que va a decir esa cifra. Y esa información también ha trascendido a algunos analistas económicos que en Twitter y otros medios han adelantado ya una cifra de 4% o un poco más para abril. Ahora, si eso se va a repetir en mayo, creo que es un poco temprano para decirlo, porque ciertamente hay algunos indicadores adelantados, se conoce el consumo de electricidad y algunas otras cosas, pero no hay una figura tan completa para decirlo todavía, lo que ha pasado en mayo. Pero que estamos en una trayectoria ascendente es algo que me parece no debe generar demasiada suspicacia. Ah, de acuerdo. El economista Iván Alonso. Gracias. Gracias. Gracias.